Hola chicas, mil gracias por estar una vez más conmigo, estoy aquí sin maquillaje como pueden darse cuenta y la verdad es que el día de hoy les voy a mostrar una rutina muy fácil, he recibido varios comentarios en Instagram, en Facebook acerca de que les haga una rutina como que muy fácil para ustedes que van como a la escuela o al trabajo una rutina así muy fácil, con pocos productos, en sencillos pasos, pero que te ayude a verte mejor así que por eso es que hoy me tienes en maquillaje porque esta rutina que les voy a mostrar va a ser desde cero ahorita únicamente yo traigo mi piel hidratada, debo mencionarles que esta rutina es la que he estado utilizando todo el invierno y bueno pues vamos a comenzar, el primer paso que voy a hacer será aplicar esta BB Cream que es de Missha muy, muy poquitito mi siguiente paso va a ser aplicar este corrector de NYX, es en el tono 04 y es un tono igualito a mi piel, o sea que en esta ocasión no voy a iluminar como que esta zona porque como es un maquillaje para la escuela, más bien sería dejar nuestra piel muy natural pero cubrir imperfecciones voy a utilizar mi esponja y voy a iluminar muy bien y bueno esto es todo lo que vamos a cubrir porque es un maquillaje muy natural que todas podamos lograr, nada de complicado así que ahora voy a aplicar un primer para sombras, este si es importante aplicarlo voy a aplicar este de Bisú ya que la sombra se fije por más tiempo, que no se me hagan esos pliegues ya que yo tengo párpado graso y también estoy aplicando muy poca cantidad para sellar mi BB Cream voy a aplicar este polvo de L'Oreal que es mate, me va a ayudar a matificar no me va a aportar como que mucha cobertura pero me va a ayudar a matificar mi rostro voy a tomar una sombra vainilla que es la de Bisú que ya saben que siempre utilizo y voy a tomarlo con esta brocha que es plana y es bastante grandecita me va a ayudar a cubrir muy rápido lo que es el párpado lo voy a utilizar nada más para unificar para que el párpado no se vea muy oscuro voy a pasar con mi ceja y como se dan cuenta no es que lleve así como un orden en los pasos la verdad es que no, voy aprovechando el tiempo y voy haciendo una cosa, luego otra y así ahora voy a utilizar un lápiz café voy a rellenar cualquier huequito, no quiero que quede muy marcada voy a tomar esta sombra oscura que es de un dúo para cejas de Adara y voy a tomarlo con una brochita biselada parecida a la que con la que hago mi ceja en ocasiones esta es más pequeña, lo que es que voy a marcar una colita de lo que es la esquina de mi ojo yendo hacia mi ceja y voy a rellenar un poquito, es como si hiciera un delineado cat eye pero con sombra y no voy a llegar hasta el inicio de mi ojo sino que voy a mantenerlo más o menos dos tercios del ojo voy a tomar una brochita en forma de lápiz y voy a difuminar un poco quiero que quede un poco desmanecida pero que se marque en lo que es el comienzo de las pestañas tomo otro poquito voy a limpiar lo que he caído de la sombra aquí abajo voy a restar mi pestaña voy a tratar de cubrir toda ahora voy a estar aplicando esta máscara de Orcanics que te da mucho volumen así que voy a aplicar bastante máscara porque quiero que se noten mucho las pestañas para abrir la mirada vamos a aplicar un poquito de brillo en lo que es el animal para hacer una mirada más despierta pueden aplicar cualquier color con desellos que tengan yo estoy aplicando este es un blanquito así muy muy bonito con muchos destellos voy a aplicarlo también aquí ok vamos a aplicar un poco de rubor en esta ocasión voy a aplicar uno en tonos duraznitos este es de City Color y es este es un tono Coral Glow es muy bonito el tono y hace una gran diferencia y en esta ocasión voy a aplicar este de Extra Chair y bueno pues ya estamos listos para irnos al colegio espero que les haya gustado este maquillaje son pasos muy muy sencillos si tú no tienes la misma BB-Cron que yo, el labial, el polvo no importa utiliza los productos que estén a tu alcance y como ya viste en unos simples pasos puedes verte distinta muy despierta muy presentable así que de verdad espero que les sea útil este tipo de videos que les gusten y si es así regálenme su manita arriba compártanlo con sus amigas y nos vemos en un próximo video mil gracias por estar aquí gracias por su apoyo gracias a todas esas personas que se están suscribiendo mil gracias nos vemos en un próximo video bye